Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión hablaremos de Aves 16.5, todos los cambios, funciones y mejoras que sabemos hasta este momento. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Vamos a comenzar hablando sobre esta nueva actualización que si ustedes recuerdan el día de ayer, tan solo tuvimos ya la versión oficial de Aves 16.4 y ya tan solo un día después podemos ver la primera beta de Aves 16.5, la cual nos deja ver un poquito de los principales indicios, principales funciones y cambios que vamos a tener en esta nueva actualización. Recordemos que actualmente está en fase beta, pero bueno, esto ya nos deja ver qué es lo nuevo que está por venir. Una de las principales funciones que tendremos con esta actualización es una función que tenemos integrada completamente en Siri, que a mí se me hace una excelente propuesta. Y es que ahora con esta actualización es 16.5, vamos a tener la posibilidad, esto sería la número uno, de poder grabar la pantalla de nuestro dispositivo simplemente pidiéndole a Siri. Recordemos que esta es una función que ya tenemos integrada, incluso tú la puedes utilizar actualmente desde el centro de control y bueno, comenzar a hacer todo tipo de grabaciones. Ahora lo vamos a poder hacer de una manera más sencilla directamente con Siri, solamente pidiéndole, oye Siri, graba la pantalla. Como te puedes dar cuenta, actualmente nos dice que no tengo ninguna aplicación para grabar la pantalla, o que se llame con este nombre, por lo cual ahorita en esta versión no podemos, pero esta actualización no lo va a permitir. La número dos que tenemos, que bueno, también esta ya está confirmada, es una función que viene integrado en lo que sería la aplicación de Apple News. En esta aplicación básicamente lo que tendríamos es este apartado directamente enfocado a deportes, en el cual, bueno, vamos a tener toda la información de los deportes que está por venir. Recordemos que esta aplicación actualmente funciona principalmente en Estados Unidos y es donde tiene habilitado este tipo de funcionalidades, pero bueno, ahora lo que vamos a tener es la posibilidad de tener esta sección de deportes, donde vamos a tener toda la información, detalles relacionados al tema de deportes. La número tres, y otra de la que se espera que ya tengamos esta función disponible, y de hecho se mencionó en la WWDC del año pasado para iOS 16, es la compatibilidad con CarPlay multipantalla. Si ustedes recuerdan, ya lo habíamos platicado, pero si no te lo vuelvo a mencionar, y es esta posibilidad de que CarPlay funcione con, en este caso, coches o sistemas de coches, con diferentes pantallas, con diferentes widgets, diferentes funciones, todo integrado directamente a CarPlay. Y aquí podemos ver, bueno, un claro ejemplo de que tendríamos estos widgets que nos permite saber información de la velocidad con la que vamos, qué kilómetros ha recorrido con este coche, diferentes detalles que todo esto se podría controlar desde CarPlay integrado, como lo que tenemos actualmente, pero más enfocado en todo el sistema del vehículo. Por lo cual, es una propuesta que se espera que ya lo tengamos con esta actualización. Así mismo, aquí podemos ver unos pequeños detalles de cómo se podría ver la pantalla interactiva. Recordemos que es necesario que el coche sea compatible con este tipo de tecnología, pero se espera que ya se vea la luz, y es más o menos la expectativa que tienen actualmente los coches para estar funcionando. La número 4 que tendremos es una, sobre todo en temas de seguridad, creo que es bastante buena. Y es una funcionalidad integrada en la aplicación de mensajes, en el cual cuando tú estuvieras enviando algún tipo de mensaje por medio de iMessage, podríamos ver este tipo de mensajes, en el cual nos indica que alguna cuenta con la cual nosotros nos estamos enviando mensajes ha sido agregado recientemente, o sea, le agregó un nuevo dispositivo recientemente. Esto nos permite saber que realmente estamos chateando, enviando unos mensajes con la persona que queremos contactar. Y bueno, es una medida de seguridad que se espera que ya venga integrada con esta siguiente actualización. Y ya por último, la número 5. Se espera que ya tengamos más enfocado lo que es el tema del Apple Pay Later. Esto, bueno, se espera que sea lanzado cada vez en una mayor magnitud, en una cantidad mucho más grande de espacios y lugares. Y es esta posibilidad de poder estar pagando directamente con la tarjeta de Apple algún tipo de compra que nosotros queramos hacer. Es una especie de crédito que nos puede dar directamente. Tenemos aquí la aplicación de Wallet. Y bueno, lo que tendremos nosotros es la posibilidad de hacer compras directamente en algún lugar, pero lo pagaríamos a plazos o después de hacer la compra. Es una especie como de meses sin intereses que hay en ciertas regiones, aplicado en lo que sería directamente la aplicación de Wallet. Que, bueno, esto sería una especie de pagos no a tantos meses, sino a quincenas aparentemente o a semanas. Y bueno, es una posibilidad de tener un crédito muy, muy rápido directamente con la tarjeta de Apple. Lo cual, bueno, está bien una propuesta que se espera que ya sea mejor implementada directamente en ICE 16.5. Te estamos en la parte de aquí abajo. En los comentarios déjame saber cuál de estas funciones fue tu favorita. Recordemos que es la primera beta. Apenas se empieza a ver un poco de lo que está por venir. Pero se espera que también tengamos más detalles, más funciones, conforme vayan pasando las betas. Todos los recuerdo que aquí abajo en los comentarios déjame saber tu función favorita y qué otra cosa crees que le faltaría a esta nueva actualización. Tampoco olvides suscribirte, ya sabes que lo puedes hacer directamente aquí, en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.